Diversas quejas se han presentado por redes sociales y medios de comunicación sobre la metodología de la entrega de turnos para la vacunación contra el COVID-19 por parte de la IPS del municipio. Por ello, nuestro informativo trasladó esta inquietud a directivas de esta entidad prestadora de servicio. Estamos haciendo una entrega transparente, de hecho el día de hoy la entrega la realicé yo. Alejandra, que es la coordinadora de vacunación, me entregó las 490 fichas. Lo importante son muchas las personas que acuden para recibir el biológico y para nosotros es imposible tener la cantidad de dosis que se requiere para vacunar en un solo día. Por eso, en la publicación que siempre hacemos por nuestras redes sociales, estamos colocando cuántas fichas tenemos para repartir para que las personas sean conscientes que si ven una cantidad de personas muy grande, pues no hagan la fila para que no pierdan el tiempo. Hemos sido muy transparentes, de hecho los favores, a las personas que solicitan favores se le dicen, debe tener en cuenta que si su cédula termina en par, asiste X día o si su cédula termina en... Tiene que hacer la fila como todos. Tiene que hacer la fila común y corriente. Todos tenemos igual derecho para recibir el biológico. Con esta información se despejan algunas dudas de nuestros televidentes. Recuerden, somos el canal de nuestra gente.